Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto cómo derrumbaste a mí cada rincón Hace yo de mi cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo No venimos tú y yo Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú mi plan favorito Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste pero sé que hoy Te quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Yo quiero estar cien años contigo Con tigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu largo el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Vivimos tú y yo, tú y yo Los dos vamos bailando Y estar así, me gusta bailando Tú y yo, los dos vamos bailando Y estar así, me gusta bailando Contigo, contigo la vida es mejor Contigo, la vida es mejor Si quiero estar cien años contigo Bailando la misma Bienvenido, cien años contigo Me gustó tanto Cien años contigo No me dimos tú y yo